buenos días cómo están espero que muy bien que ando haciendo pues aquí ando en este en este oasis ya les enseñe el otro vídeo donde las las me metí para analizar ahí cómo está todo el rollo acá de pues este oasis y les mostré en el otro vídeo sobre las las palmas se desmayan este lugar qué bonito este lugar ahora me voy a cruzar sigo avanzando aquí ando en este lugar voy a ayudar voy a llevar ahora ¡Gracias!